La vida puede ser maravillosa ¿Por qué destrozas? ¿Por qué lo proteges? ¿Este mundo es tuyo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Por qué no diálogo? ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!